Ah, estás Gudiela, vamos con Gudiela Otro tema universal son presentes en Juan Tayo Este bonito día, Puente de Reyes, ácalo por ahí Páguemelo, góselo, disfrútalo Que bonita mujer eres tú, Gudiela Que bonita mural que tienes Que bonita es tu parita Que bonita es tu boquita Que bonita es tu cabellera Que bonita es tu cinturita Que bonitas son tus cerditas Y que bonito es tu caminar Todo lo tuyo es bonito Pero si es más lindo es tu forma de besar Todo lo tuyo es bonito Pero si es más lindo es tu forma de besar Todo lo tuyo esastián Debesca una aplicación ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Enesикas te cao! Peroに no hay tuya Y en la yo quiero saber, quiero que eres tú Me parece que tú eres el sol, me parece que tú eres la luna Y me parece que tú eres una estrella, me parece que tú eres un lucero Me parece que eres lo del universo y me parece que tú eres el mar En todo el mundo judiela no hay otra mujer por poderte comparar Tú eres la joya más valiosa que mi diosa ha sabido crear Tú eres la joya más valiosa que mi diosa ha llegado a crear ¡Vamos! 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 ¡Vamos!